¡Familia! Hoy entramos en un sitio conflictivo y sufrimos el ataque de una persona. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues básicamente que por culpa de la hebilla del propio cinturón de plástico nos han quitado todo. No aguanta nada. Y aunque intentemos proteger nuestra arma nos vamos a ver en problemas. Ahí lo tenéis, este tipo de hebillas de plástico son lo que son. Yo os recomiendo siempre estas hebillas cobra de la marca Austria Alpine. Son de aluminio y acero, prácticamente indestructibles y se usan hasta en paracaidismo. Son capaces de aguantar hasta 1800 kilos de fuerza. Es más, he llegado directamente a colgarme con ellas y aguantan sin problema ninguno mi peso, si bien no están pensadas para escalada. ¿Qué pasa con los impactos? Pues exactamente lo mismo, el plástico siempre acabará partiendo. Si podéis cambiar vuestras hebillas de trabajo por una hebilla cobra no os vais a arrepentir. Podéis hacerle lo que queráis que no rompen. Tenéis la opción de comprar directamente la hebilla y ponerla a vuestro cinturón o bien ya hay cinturones molle como este Helicon que las traen. Hay de diferentes tamaños y si es para uniforme os recomiendo totalmente este cinturón cóndor LCS con hebilla cobra. Os dejo más info en comentarios.